Gracias por continuar con Noticentro, soy Dulce Ozuna. El Instituto Nacional de las Mujeres presentó la campaña Hombres contra la Violencia, que promueve la participación de los hombres en pro de los derechos de la mujer. En México, una de cada dos mujeres es víctima de violencia física, emocional o sexual. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se lanzó la campaña que busca fortalecer valores y actitudes que favorezcan la eliminación de conductas violentas y discriminatorias hacia las mujeres. Promover conductas y valores indispensables para impulsar una sociedad más justa y equitativa. Los mensajes de la campaña subrayan que los hombres de hoy respetan y hacen respetar a las mujeres y se pronuncian abiertamente por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Aprendamos a escuchar y a trabajar con las mujeres. Vamos siendo más justos. La campaña que cuenta con la participación de destacados personajes de México estará hasta el 31 de diciembre en distintos medios de comunicación de ese país. Para Noticentro informó Janet Yaiman. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno de México, la violencia se incrementó en los últimos días, como nos dice Mario Lechuga en el siguiente reportaje. 13 reclusos heridos y 7 policías es la cuenta final del enfrentamiento entre policías y reos de la cárcel en Villahermosa, Tabasco. Policías federales realizaban una revisión de rutina en las celdas y los presos lo recibieron a golpes. Unos 200 policías controlaron el motín en el Centro de Readaptación Social de Mínima Seguridad con 1.700 presos. Se decomisó inclusive un arma en el interior y pues en vista de la situación pues tuvieron algunos disparos y salieron lesiones. Después de nueve horas de enfrentamientos entre presos, policías y elementos del ejército, el conflicto fue controlado. Este es el segundo motín en la misma cárcel durante una revisión. El primero fue a principios del año 2008. Para Noticentro, Mario Lechuga. Y en Guatemala, siete fueron los muertos, cinco de ellos decapitados, tras la lucha entre miembros de pandillas rivales de una cárcel de ese país. Mario Bilari nos presenta las dantescas imágenes. Prisioneros de la cárcel de Pavoncito en Guatemala mutilaron y decapitaron cinco reclusos rivales y en señal de su triunfo colocaron sus cabezas a la vista de todos en una espeluznante escena que podía verse desde afuera de la cárcel. Otros dos reclusos fueron asesinados en la lucha. Yo lo he visto, yo lo he muerto, porque solo muriendo el perro se acaba esta puta rabia. Tras recuperar el control de la cárcel, la policía y las autoridades penitenciarias informaron que los hechos se generaron luego del traslado de varios presos desde otra prisión. Guatemala es uno de los países más violentos en América Latina y su sistema penitenciario está plagado de pandilleros y traficantes de drogas que a menudo imponen su ley tras las rejas. Para Noticentro, tu visión, Marvin Larín. Y continuando en este país, en El Salvador ocurrió una singular protesta de empleados municipales que salieron literalmente con las camas a las calles. Desde El Salvador, Gerardo Hurtado nos tiene las imágenes y detalles. Los conductores salvadoreños se toparon con esta particular manifestación. Habían camas en medio de las calles y todo para protestar contra la alcaldesa de San Salvador. A raíz de la privatización, a raíz de los despidos de Violeta Menjíbar, a raíz del acoso laboral que hay en este momento. Entre los protestantes estaban estas mujeres, quienes aseguran haber sido despedidas injustificadamente. Ellas llevaron sus propios colchones y descansaron bajo el sol. Nosotros somos el testimonio de las mujeres que han despedido, dejando niños sin su sustento diario. La peculiar protesta se da en medio de una intensa campaña política donde la alcaldesa, una militante del partido de izquierda, FMLN, busca la reelección. Las opiniones sobre su trabajo al frente de la ciudad en los últimos tres años están divididas. Pues ha tenido sus inconvenientes, pero ha hecho buena labor. La verdad es que ha sido un poco malo porque lo que recibió ella no lo ha invertido en nada, verdad. Los que sufrieron con las camas y sus durmientes fueron los automovilistas quienes siempre se llevan la peor parte en este tipo de protestas. Las estadísticas no dan un favorito en la lucha por esta alcaldía. De hecho, es muy probable que el partido de derecha arena recupere esta municipalidad, la cual no gana desde hace 12 años. En El Salvador, Gerardo Hurtado para Noticentro. Y siga con Noticentro, porque cuando regresemos, la temporada de invierno en Brasil deja luto y dolor a su paso. Y también le diremos por qué ocurren estos saqueos en Colombia al regresar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.